...los chicos de Stand Up Mar del Plata. Sí, te cuento que ellos, bueno, son un grupo de acá de la ciudad de Mar del Plata que vienen presentando el espectáculo Gente Seria desde mediados del 2011. Ah, bien, lindo espectáculo. Poner un espectáculo de amor, ponerle Gente Seria, me parece que es una buena cosa. ¿Viste? Y lo importante es que han tenido un gran éxito acá en la ciudad de Mar del Plata. Ellos, bueno, desde su primera presentación en el Teatro Colón tuvieron a 180 personas que concurrieron a verlos. Y durante enero y febrero se están presentando en la bodega del Auditorium. Todos los sábados a las 20.30 y obviamente, bueno, están llenando las salas en cada espectáculo. Te cuento que es lo novedoso de ellos, que durante un tiempo, digamos, el Stand Up, que se fue formando y fue ganando importancia en el país, pero en la ciudad de Mar del Plata no teníamos, en este caso, ningún grupo que tuviera una constancia en las presentaciones. Y ellos han revolucionado esta parte presentándose en la ciudad de Mar del Plata dando la importancia, digamos, a este género que no estaba tan explotado en la ciudad. Sí, son cuatro los integrantes de gente seria de este Stand Up Mar del Plata. Ellos son Juan Carlos Ruiz, que hoy está con nosotros, Andrea Alegre, Nano Alegre, que se encuentran acá en el estudio, y Gabriel Galela, bueno, que no pudo venir, pero que también es un integrante importante. Y entre ellos, bueno, regresamos. Y que nos hizo un favor que no pudo venir porque no entrábamos acá. No entrábamos. Claro, efectivamente, así que estuvo todo programado. Bueno, ¿quién toma la palabra en primer término? Bueno, voy a ser yo, Nano Alegre, porque estoy al lado del micrófono. Sí, exactamente. Estamos uno al lado del otro, y no, y está muy... Ese es un buen recurso, sentarse bien cerca del micrófono, que es ser el primero. Te quedás con la aposta, viste, arrancás, viste. Bueno, vos sos Nano Alegre. Nano Alegre es mi apellido. Vale aclarar porque si no la gente después del otro lado dice, encima que haces teatro, ¿no? Claro. Somos hermanos con Andrea y Juan Carlos Ruiz es nuestro tío. Sí, sí. No mentira. No nos parecemos ni siquiera. Él es su papá. Es nuestro... Tampoco, no es nuestro padre. Y tener un apellido Alegre y hacer stand-up está muy bueno, viste. Claro. Porque de última, viste, ¿qué vas a hacer, no? Con un apellido así. ¿Tienen ustedes un pasado actoral o han desembocado, digamos, en el rubro del stand-up como mucha gente? No, mira, los cuatro venimos del palo del teatro. Por ejemplo, en el caso de Juan, que está acá, que ahora va a hablar, él es actor, él es director, Andrea también es música, es actriz, yo también me dedico a la música y Gabriel el teatro. O sea que venimos de un bagaje de escenarios, Mar del Plata, muchos, desarrollando la actividad y encontramos en el stand-up una alternativa de comunicación y hacer reír a la gente de otra expresión, ¿no? Vos sabés que el género está creciendo en Buenos Aires, está creciendo... Levantás una baldosa y sale uno. Sí, efectivamente, tiene además reductos ya muy tradicionales en el complejo de la plaza y demás. Tan es así que nosotros hace ya... ¿Cuánto, Marcelo? Ayúdame un poquitito, ¿un año y pico? Marcelo, ¿marcelo? Sí, aquí estoy, me estaban abriendo el micrófono y ya tenemos casi dos años, va a ser de los miércoles de stand-up. Casi dos años, y nosotros creamos los diez miércoles un refugio para el stand-up. Y han pasado gente, digamos, muy talentosa y de la otra, ¿no? No, no, pero... Desde los precursores del stand-up acá en Buenos Aires hasta gente que recién comenzaba. Sí, efectivamente. Así que cuando Ayelen me dijo, mirá, acá hay un grupo de stand-up aquí en Mar del Plata, dije, bueno, vamos a traer a los chicos y vamos a ver qué es lo que hacen. ¿Cuáles son los lugares habituales? Ustedes se van a presentar ahora en la bodega... La bodega del Teatro Auditorio. La bodega del Teatro Auditorio. Pero ¿cuál es, digamos, hay algún reducto particular? Sí, tenemos durante todo el año, estamos nosotros en un bar de acá de Mar del Plata con la lógica de Café Concert, ¿no? Sí, claro. Es un bar que, ¿se puede decir el nombre? Sí, imagino que sí. Se llama Rondo Bar, que queda en Irgoyen 2575. Es un hermoso lugar donde tiene un escenario donde todas las semanas hay, por ejemplo, tocan jazz, tocan bandas, es el festival de llamas de Mar del Plata. Y tiene como esa energía típica de película, no sé, cuando ves Lenny, viste, Lenny Bruce, ¿no? Y demás, donde la gente está sentada tomando algo, comiendo algo y viendo un espectáculo arriba del escenario, ¿no? Te veo, te escucho muy vital, este, Nano. Realmente se ve que convences a la gente. Sí, me viene el caballo corriendo. No, 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 te escucho muy vital, te gusto muy entusiasmado y me parece que eso también es importante para que uno pueda, digamos, comprometer a la gente en el mundo del show. ¿Y por qué, por dónde pasa, digamos, tu punto de observación? ¿Cuáles son los temas que tomás con mayor interés para hacer humor del estándar? Mira, en mi caso a mí me gusta observar, el estándar es mirar un poquito, viste, las cosas cotidianas, ¿no? Bueno, a mí me gusta, digamos, ver esas cosas innecesarias. Por ejemplo, no sé, el otro día estaba viendo Batman, ¿vieron la película, la última, no? Y cada vez que veo una película de aventuras, viste, donde hay cosas secretas, en este caso Batman, a mí me encantan, ¿no? Y digo, yo quiero en casa tener un cuarto secreto, viste. Ah, mirá. Pero el otro día viendo Batman, veo una escena donde de repente entran a una estación de servicio, entran a una cabina rara, chiquita, apretan un botón, se abre, viste. Bajan a un piso que parece más de cirugía que otra cosa, viste. Se prenden las luces y se supone que eso es secreto, viste. Y yo pensaba, digo, Batman es el único superhéroe que no lo ves hacer nada, viste. Iron Man lo ves trabajando, Superman tira rayitos, Batman no hace nada, viste. Y yo me pregunto, ¿quién le limpia el lugar? Porque Alfred no da basto, ¿no? Ella tiene la casa. Y después me preguntaba, si se supone que está en secreto el lugar, ¿quién le hizo la instalación eléctrica? ¿Entendés? O sea, ¿cómo es la onda? El tipo contrató a los albañiles y le dijo, muchachos, le tiro 100 pesos más, pero muzarella, ¿eh? ¿Cómo es la movida? Y después, claro, los tipos van a la calle y le dicen, no, no, ya ve la cueva, le hice la cueva a Batman, ¿eh? Y yo digo, ya está, no creo en ninguna aseguradora, no quiero poner ninguna caja fuerte en casa. Es más, el otro día contrato a los albañiles. Con esto digo, bueno, en casa quiero tener una pared que tenía, no le gozaba, un cuarto, digo, tiramos la pared, ponemos una biblioteca y le digo a los albañiles, hagamos, por una cuestión de poleas, cuando movemos un libro quiero que se corra. Los tipos llegaron, ¿eh? Dijo que hagamos un llevoque fino. ¿Entendés? Claro. Entonces, ahí me decepciono cuando veo esas cosas, viste. Está bien, está bien. Despertarse con eso. Bueno, muy bueno, Zorodoro. ¿Tu hermana, cómo se llama? Y se llama Andrea Alegre, vamos a darle paso. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué decís, bien? Bien, bien. Bueno. Respecto a mi nombre, bueno, soy la hermana del señor que acaba de hablar. Mi nombre, bueno, es Andrea Alegre. Pero hay un dato que poca gente sabe, es que mi segundo nombre es Soledad. Ajá. Andrea, Soledad Alegre. ¿Soledad Alegre? ¿Y eso de lo de Soledad te ha marcado de alguna manera? Yo creo que sí. El hecho de, primero, el primer planteo, ¿existe la Soledad Alegre? Pregunto. Es bueno. Es bueno, ¿no? Además, yo digo, si mis papás me van a poner Andrea Soledad Alegre, me hubieran puesto, no sé, Celeste Soledad Alegre y estábamos todos los adjetivos, los verbos, los colores. O, por ejemplo, no sé, Dolores Alegre también estaría agarpando, ¿no? También estaría agarpando, sí, claro que sí. Podría ser doctora y me llenaría de pacientes, por ejemplo. Claro. Hace poco conocí una Gloria Soledad. Mirá. Dije, buenísimo, ¿no? Claro. Gloria Soledad Alegre. No pasó, me llenó. ¿Cómo a veces los nombres condicionan, digamos, para...? ¿A vos te ha condicionado el nombre de ser alegre? ¿Te ha indicado tu camino, digamos, de estandapera, de... Y a veces me pregunto, digo, ¿estoy condenada al humor por llamarme alegre? Claro, claro. Sí, cuando era chica, bueno, la típica joda, ¿no? Estás triste y alegre todo el tiempo. Y sí, a veces tengo un día de porquería, ¿no? Puede pasar. Como todos, ¿no? Como todos, pero como que... Pero estamos cansados de ser felices. Estamos cansados. Sí, la alegría nos condiciona la existencia, así que bueno. Además, tu hermano dijo que vos sos música, además. Sí, tengo una banda. Ah, mirá. Ahora después te regalo un disquito, así lo escuchás. Dale, con todo gusto. Se llama ABP's. Ajá, acá está, bueno. Hacemos un par de canciones sensibles, así que si alguien se quiere relajar un poco... ABP's, pero yo he tenido este disco. ¿Vos tenés otro disco, aparte de este que me estás dando? No, 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 no. ¿No? No me digas que hay otro proyecto que tiene mi nombre, porque me tengo un inda acá. No, vos sabés que me resulta familiar. A ver, ABP's, no es la primera vez que me encuentro con esto. Hay una canción de Gonzalo Alhoras, que era el violero de Fito Páez, que se llama ABP's, capaz que por ahí viene la mano. Ah, no lo sé. Hay una banda que se llama PES, también de rock alternativo. Ah, puede ser. Pero... Puede ser, sí. Ya estamos cambiando el nombre, entonces. Claro. Bueno, y entonces, y te decas a hacer música, que es música urbana, básicamente. Y hacemos un poco de... Son canciones, canciones sensibles, con arreglos vocales, somos un dúo en realidad. Tocamos con banda, a veces con ensamble. Hay mucho violín, cello, bien delicado, ¿no? Es una música bastante relajada, ¿no? Está bien. Y por dónde pasa tu mundo del stand-up? ¿Qué cosas te gusta observar, digamos, para traducirlas en humor? Mirá, en el grupo somos cuatro, yo soy la única mujer, así que poco a poco fui como tomando el rol femenino, digamos, del asunto. Claro, claro. Hablando un poco de las peripecias de ser mujer, de depilarnos, de los piropos en la calle. Ah, mirá. Y todo eso mixturado también con hablar un poco de las críticas sociales de las redes sociales, viste, que ahora todos hablan del Facebook, todos construimos nuestras realidades de ahí. Sí. Así que yo hago un poco de parodia desde ese lugar. ¿Qué podés decir de los piropos, por ejemplo? ¿Qué cosas...? ¿De los piropos? Yo pensé que los piropos estaban ya absolutamente pasados de moda. Siempre vos vas caminando como mujer, yo no sé si es porque estoy re buena, porque probablemente sea así. ¿De qué se ríen? ¿No estoy buena? Sí, 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 no, muy elegante. Además sos una chica muy alegre. Voy caminando por la calle y siempre tenés un albañil que te grita algo. Yo lo que digo igual, si el albañil me va a decir algo a mí, que me lo diga a mí sola, no a todas las mujeres que pasan, porque me hace sentir como una amada del montón. Así que bueno, un poco de eso, ¿no? ¿Qué sé yo? No nos digan más cosas en la calle. De última, llamame por teléfono, no sé. Igual, perdón, si me permiten hacer un paréntesis. Las mujeres nos quejamos de los piropos que nos dicen los albañiles. Ahora, cuando vos pasas y nadie te dice nada, tenés la autoestima por el piso. Por favor, a ver, ¿qué tengo mal? Efectivamente. Es verdad, tenés razón. La mujer es de esperar que alguien le diga algo cuando se la cruza por la calle, sí, ¿no? Sí, de una. Vos ya pasás por una obra de construcción, no estoy desmereciendo, ¿no?, a los trabajadores. Pero es pasar por una obra de construcción y decir, a ver, ¿qué me dice? Mamita, ¿viste? Siempre alguna nueva, ¿no? Pero, qué sé yo. Está bien, bueno. Y el tercer integrante de este trío que hoy nos está visitando del stand-up se llama... Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos Ruiz. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Bueno, bien. Bueno, digo, como que salí de la lógica alegre, quería recordar cómo era la... Sí, no, mi segundo nombre es común, igual que el primero, Juan, sí, hay muchos Juanes. Bueno, tengo 40 años, le voy a mandar un saludo a mamá, a mi tía, sí, separado. Me vine en bicicleta porque dije, soy una persona sana, con atributos... ¿Somalplatencia, Ruiz? ...cuerpo privilegiado. No, soy de Banfield. Ah, mirá. Y estás radicado acá en Mar del Plata, ¿hace cuánto? Hace 20 años. Ah, 20 años. Bueno. Así que me vine en bicicleta, 180 cuadras. Ah, elegiste un día bárbaro para venir en bicicleta, 180 cuadras. Sí, 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 ves que estoy sudando, ves cómo estoy transferado, ves mi camiseta, mi remera, mi polo, también está mojada. Mamá, te quiero pedir algo. Bueno, en realidad, ahora, con mis 40 años, creo que es momento de asumir mi adultez, mi salir de adolescente y decirte, mamá, mandame un remis, por favor, por favor. Te dejo la bici acá, la venís a buscar vos. Sí, mamá tiene 70, bueno, mi tía Hilaria también tiene unos 78. Bueno, gracias, ma, por estar ahí. Ahora vuelvo a casa y chateamos. Dale. Oíme una cosa, Ruiz, ¿y te dedicás al mundo del teatro? ¿Sos director, decías, chicos? Sí, tengo un centro cultural que se llama La Panadería, en barrio. Ah, mirá, a la flauta. Sí, ahora cumplimos 10 años en mayo. Sí, lleno, a veces en el horno, viste, pero... Ah, sí, pero lleno de pebete, seguramente. Sí, unos miñoncitos. Sí, claro, no es por ser muy vigilante lo que te digo, ¿eh? No, hay cañoncitos que te tiran así al bombo, viste, pero bueno. Y hacés buenas migas con la gente, sí. Sí, 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 todo es... Tautitas. Podríamos estar toda la tarde, ¿no? ¿Cómo, maestro? Podríamos estar toda la tarde. Una bomba de crema. Ah, perdón. No, porque los chicos me están hablando del estudio, porque aunque te parezca hay seres humanos del otro lado, que ahora están dando algunas señales de vida, yo pensé que se habían muerto todos y se han venido. No, estamos acá, estamos escuchando los chicos. No, no, bueno. Se fueron a tomar un helado, mirá. La otra parte del equipo que está allá, ¿no? En el horno están. Ellos sí, y nosotros también, acá es un Lorca hoy. Sí, sí, sí. De Federico García. Bueno, escúchame una cosa. Y básicamente tenés el centro cultural que producís obras de teatro, ¿qué hacés? Ahí ensayamos y hacemos varietés, una al mes, con compañeros de la ciudad que hacen circo, teatro, cosas callejeras. Y de esa forma tenemos un público infantil asegurado. Ah, muy bueno. Y creemos que tenemos una función social, ¿viste? Entonces trabajamos con el barrio, hay muchos jardines, escuelas primarias. Y esto de tener un teatrito, porque está armadito tipo teatrito, lo que sería la cuadra de la panadería, ¿viste? Sí, sí, sí. El espacio grande. Donde está la harina son los camarines. Ah, mirá. Donde estaba la cocina, es la cocina misma. Y el local del frente de venta es el lugar donde la gente se puede sentar, tomar algo, el libro. Es decir que el lugar es una masa, ¿no? Es una masa. Amén. Muy bien. Bueno, ¿y por dónde pasas, digamos, tu andar y ven de...? Mirá, en diciembre estuve juntando firmas, creo que es una persona con una función política también. Estuve juntando firmas pensando en nuestros marinos que estaban allá, con la fragata. Sí, qué raro, ¿no? Que nuestra soberanía pase por una fragata. Pero bueno, decía, ¿por qué nos juntamos firmas y le enviamos el Ana Mora? ¿Viste? No sabes lo que... Es el barquito que por acá pasa por nuestras costas, llevando turistas. Ah, se llama Ana Mora. Ana Mora. Disculpame mi desconocimiento, es un chiste bien para marplatenses. Exactamente. Exactamente, bien. Se hundió. Era Ana Mora. Bueno, chicos, ¿tienen alguna presentación próxima que podamos recordar y podamos promocionar? El próximo sábado estamos en el auditorio, en la bodega. A las 23.30, sí, los esperamos, venimos muy bien de gente. Bueno, me alegra mucho. Sí, 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 en la vereda, digo, no, pero adentro de la sala también. Bueno, adentro de la sala también. Gente, eh... Se pueden amiguiar a Stand Up MDQ, Mar del Plata. Stand Up Mar del Plata, sí, o si no, decir me gusta, Stand Up MDQ. Perfecto. Hemos dicho todo lo que teníamos que decir, ¿y bien? Sí, señor. A ver, chicos, gracias por haber venido en esta tarde con este sacrificio. Un beso a Lali, un beso a mi mamá, un beso a mi tía, sí, a los panaderos. Está todo, está todo, bueno. A los alegres, hermanitos alegres, muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado. Para nosotros es una alegría porque también salimos para todo el país, así que les mandamos un saludo a nuestra madre también. Bueno, dale. Y a todo el público marplatense que nos sigue y el que está en el turismo, los esperamos los sábados de la hora. Bueno, yo me he sorprendido de la cantidad de gente que quiere, que está participando en nuestro programa, de que evidentemente hay bastante audiencia. Yo sabía que nuestro programa era escuchado, nunca imaginé, digamos, que la proporción esta que ahora estoy recibiendo acá en la ciudad de Mar del Plata. Así que me alegra mucho difundirlos y darle promoción y desearles lo mejor a chicos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a Yelén, muy bien, felicitaciones por esta elección, ¿eh? Muchas gracias. Me parecía que era necesario que la gente supiera un poco más de los chicos que están muy buenos en lo que hacen. Bueno, y si alguna vez desembarcan en Buenos Aires y necesitan promoción en Buenos Aires, traten de verlo a Mateico, ¿eh? A mí no me vengan a ver. Sí, somos gente seria. Sí, somos gente seria. Bueno, muchas gracias, señores. Nos vamos aproximando al final de esta hora y no es poco, ¿eh? Nosotros acá, ustedes allá y listo. Bravo Punto Continental. Así de simple.